Oh, mira, hay que hacerlo el segundo porque, um, porque no expliqué Why, why is this, what is going on here? Why do you do these stupid things, right? Esto, 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 esto I don't know esto, yo no sé esto Por esto, por esto, I don't know nothing, okay? Pregunta si querid Yo no soy buena con la familia, my family, yo no tengo novia, minas, cabras Yo soy así, perdí mis dos dientes adelante I lost my tooth Estaba comiendo, se perdió uno Jumando cigarro, me pegaron unos combos Perdí mis dientes, amigo De otra vida viví en esta parte Vivía en esta parte Choco Estaba Había una Eslovania o una presidenta Alguien tocarle, puertale, chocolale, pantale, puh, 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 puh Otro mundo Goodbye, I must go Pump it up One, two, three, four Ya, boh, party Pam, party Compare La fiesta latina Sí, compadre ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa? No sé Te amo, te quiero Porque, bueno, no puedo Aquí en Australia Por uno de los otros Animales de todos nativos Contando una nueva cooperación Presidente Kavameng No es primer ministro Este de aquí Me acuerdo se lo cambiaron otro día Me fui Chao, chao De SPS La Radio En el web SPS La Radio En el web SPS Spanish Chao Goodbye 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 Pew, pew